...contra el pudor de la menor y en vez de enviar a un sereno a intervenirlos, toma una decisión más sabia. Llama a la mamá de la chica. La muchacha estaba a punto de comprobar el dicho, pueblo chico, infierno grande. Cuando estaba con su pareja, llegó la mamá vengadora, quien de joven había practicado King Boxing. Le da un derechazo a su hija, luego otro derechazo a su enamorado. Toma un respiro y luego le da un izquierdazo de nuevo al enamorado y un gancho a su hija. Una madre fue alertada, la niña salió con el cuento de hacer su tarea, pero estaba haciendo actos contra el pudor público, la cual la menor ha tenido que recibir una tanda de su madre, como también su acompañante. Luego llegó un sereno para apoyar a la mamá vengadora, quien según algunos vecinos debería ser asimilada al cuerpo del serenazo. Son las 7 y 29. Pese a tener la licencia de circulación suspendida, un acúster del Chosicano con más de 20.000 soles en papeletas, fue intervenida prestando servicios en la carretera central.